Más de 12 familias quienes viven en la comunidad de San Bosco, en el territorio indígena de Rey Curre, en Buenos Aires de Punta Arenas, tendrán agua potable por primera vez. Eso se logra gracias al esfuerzo realizado por la Asociación de Desarrollo Indígena, que invertirá más de 3 millones de colones para garantizar a estas personas el derecho a este recurso tan fundamental en el hogar. Este nuevo acueducto de San Bosco es una iniciativa que ha sido impulsada por el Comité de Vecinos de esta comunidad, con el apoyo económico y logístico de la agrupación. José Rigoberto Leiva, presidente de la asociación, dijo que este proyecto tiene más de 2.000 metros de tubería, que serán de gran beneficio para cerca de 40 personas aproximadamente, entre niños, jóvenes y adultos, que a lo largo de muchas décadas de vivir ahí no habían podido contar con este valioso recurso. Para la Asociación de Desarrollo, concretar esta obra es de mucha satisfacción, ya que viene a dar alegría y salud a esta comunidad que forma parte del territorio. San Bosco es una comunidad cuya economía se basa en el cultivo de productos agrícolas, siembra de café en menor escala, así como producción bovina en pequeñas proporciones, y se ubica a 5 kilómetros al norte del centro de Rey Curre. Se tiene programado que este acueducto esté en funcionamiento en el mes de diciembre de este año. Gracias por ver el video.